Esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, agrupaciones de diferentes partidos políticos dieron inicio al juzgamiento de las actas de resultados de las elecciones generales 2018. Pensamos ahora lo que es lo esencial de todo este proceso electoral, que es el juzgamiento de las actas en todos los tribunales. ¿Cómo es este proceso? Se nos puede indicar el paso a paso, por favor. Ustedes están viendo acá, estamos en tres mesas, en cada mesa hay un magistrado, en cada nucleación política tiene un representante, un apoderado en cada mesa con cada magistrado a los efectos de poder revisar cada una de nuestras actas. Se hacen las impugnaciones si uno de los apoderados entiende que así es necesario. Estamos hablando de cada una de las mesas de todos los locales electorales. Exactamente. Nosotros vamos a comenzar, por ejemplo, en esta mesa en que yo voy a presidir, vamos a hacer el distrito de cada cupé, en el otro va a ser el de alto y en el otro de la tribuna, porque existe una lista codificada que tenemos que hacer de acuerdo a eso y de acuerdo a los locales de votación. La consulta es la siguiente. Hablaban de dos recesos que se podría tener en este proceso y por día se va a tener un corte acerca de cuánto se logró, cuáles son los números o al final recién se va a saber. Bueno, nosotros tenemos que hacer un reporte o un consolidado al final de cada distrito electoral. De manera que, a efecto de ejemplificar, ahí tenemos que acupe. Una vez que termine el conteo total de todos, presidenciales, senadores, diputados, juntas departamentales y gobernaciones, se hace un consolidado el cual se establece por cada distrito la cantidad de votos que tuvieron, cada una de las representaciones que estuvieron pugnando en ese día. Y se están arrimando los informes para elevar al superior y, como les señalaba ayer, dar la oportunidad a todas las personas directamente involucradas que den su situación, su posición, aclaren el hecho o acompañen para aclararlo y, posteriormente, con todos esos datos, se eleva al tribunal superior para su positivo y definitivo juzgamiento. Por lo tanto, acompañamos en poner a conocimiento la situación, dar la oportunidad a las personas involucradas que presenten su informe, su descargo o con lo que consideren oportuno y ya el superior decidirá en consecuencia conforme la Constitución y las leyes. Sí, Cordillera, un departamento que en la gobernación estaba muy disputada. Sí, es así. Por lo tanto, vamos a tener mayor cuidado, vamos a tratar de brindar con el trabajo tranquilo, esmerado y, por sobre todas las cosas, con la presencia de todos los apoderados para que den la transparencia y la tranquilidad al soberano que es el pueblo elector. ¿El nombre de la escuela para recordar? Escuela Virginia de Ayala, si mal no recuerdo, de la compañía Tapehuazú, perdón, de Piribehuí, con las debidas aclaraciones, por favor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y también con el acompañamiento de ustedes, niega a la ciudadanía la transparencia que pretendemos imprimir al trabajo, dándole la seriedad, cumpliendo con nuestro requisito fundamental, que es ser custodio de la voluntad popular hasta el mínimo detalle en lo posible y técnicamente hablando. La constancia de carga cero del departamento es esta que yo tengo, en donde se puede apreciar la fecha y la hora de impresión, además de que las mesas procesadas figuran cero. Y lo que le voy a pedir, por favor, a los apoderados representantes de las nucleaciones que firmen la presente constancia para dar cumplimiento al reglamento del cómputo. Si es que podemos organizarnos, yo voy a estar sentado en el escritorio de allá y pueden ir pasando de abundo para firmar. Y les puedo entregar una copia sin ningún problema. ¿El procedimiento que se va a aplicar ya se explicó? El procedimiento que se va a aplicar acá está establecido en el reglamento del cómputo provisorio que fue hecho público a todas las nucleaciones políticas. Los que ya tienen experiencia, me imagino que ya conocen, no va a variar eso. La apertura del sobre va a ser realizada por cada magistrado, que van a estar divididos en tres mesas de trabajo. Una vez que pasa para que cada apoderado representante de las distintas nucleaciones políticas puedan certificar las actas de escrutinio, ese expediente electoral pasa a la carga, en donde también tienen ustedes personas que van a estar cotejando la carga. Y en el caso de que exista algún inconveniente, puedan manifestar esos reclamos en la mesa para que posteriormente sea remitido ese reclamo al Tribunal Superior, quien va a ser quien va a jugar estas elecciones.